Bueno, a ver, a ver, espérate, Carlos, ¿qué tienes? ¿En serio qué? Me sigue el cartel. Tienes que irte. ¿Y tú? Tu tío Carlos. A ver, agarra dos cosas que nos tenemos que ir. ¿Qué? ¿Para? Comprendí? ¿Y? ¿Ul help us? Sir, 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 please. Please. I pay you, help us, I pay you. I'm not a sorry. Please sir, no, no. Go ahead, Jim. Copy that. Respect it. Mama? Watch all the illiterals right on its own. Ey, champion, destroy the death of Derek Elma. This is great. Lovers the bad一起.